¡Suscríbete al canal! 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 Ese le dieron en su cabecita No hay de que preocuparme Ok, un spray Vamos a dejar esto aquí Voy a dejar las 60 balas ahí Y esto se queda... Voy a combinar acá Ok, dejo esto Vamos por... Siempre me asustan estos cracks ¿De dónde rayos saliste tú, hijo? Sí, dije... Ese ruido se oye muy cerca Ah, mira una de estas cositas Ok, muñeco chal Precaución, este producto es frágil Evité golpearlo o caer Ok ¡Oh! Otra de estas cajitas Creí que era la que me había salido hace ratón Ok Me falta varias cosas aquí ¿Cómo qué? Ah, ok A ver Ya está limpio El mapa nos ayuda a no dejar cosas La verdad Siempre se me olvida que es de este lado Vale Abrimos Granada de mano Había algo aquí No, pero podemos dejar cositas Como... Esto Ya ha aburrido Bueno Bueno Así me gusta Que esté bien acomodado Mi... Mi inventario ¿Dónde me faltan cosas? ¿Dónde me faltan cosas? Examinar le puse Mandé Lo rata llegó a... A Twitch Hola lo rata ¿Cómo estás? El rey de los ratones Ya llegó Para ver Cómo puedo brincar En cualquier momento Una recopilación de sustos ¿No? ¿Cómo ves? Y justo se acaba de... Acaba de dejar su... Me sigue Gracias por seguir Al canal de... Canal de Twitch Me choca cuando suena todo Creo que hay juegos En los que sí es chido Escuchar todo Pero hay otros Como que no tanto ¿No? Según yo Podemos avanzar A la siguiente parte Muy bien Algo que me hicieron comentarios En el... En los videos De Shutuf Era de que Si lográbamos derrotar a Nemesio En algunas ocasiones Así que no... Que fuera de tener que huir Nos daban de ley Una caja ¿Sí? ¿Sí? No sé si me lo puedan En el chat Los que están Confirmar No lo sé La verdad La verdad Quisiera pasar De combatir con él Porque pues... Bueno Solamente cuando es necesario ¿No? Lo que recuerdo De los del Playstation Es de que pues Lo primero que uno Tenía que hacer Era Pues acarracate De aquí Porque El desgraciado No se va a medir Y pues nos va a matar Ok Revisamos ¿Qué? Deje todo Esto lo ponemos Acá ¿Qué me llevo? Ok Sprays tengo Tengo bastante vida Entonces Tomamos punto principal Que por el momento No se me está escapando Nada ¿Verdad? Ayúdenme En los comentarios Viendo de que no se me haya Escapado nada Porque soy de esos De que se desva la onda Entonces Abrimos esta cosita ¿Qué rayos es eso? ¡Ah! Pero Pero ¿Qué car... ¡Ah! Me da asco Esa cosa No 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 Esos insectos La verdad Ahora ¿Qué te pasa Jill? Pues... Ah caray ¿Qué hago? Si estoy Parásito Si me tomo la vida Ok 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 Aguacarear Aguacarear Mi niña Ok Me huele a que De esos Creo que debí haberme traído Más balas ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se te está pongo? Ja 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 Ok No 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 Y no traigo vida No Y no traigo vida Para curarme Maldita porquería Esa Chin Chin Y no puedo correr Escopetazos ¿Por qué no corres Jill? Y por lo que veo Me estoy muriendo Muy fácilmente ¿Cómo sal de aquí? Ok Necesito traer Bastante vida Porque me voy a morir Estoy en atención Jamás había llegado A este punto De estar en atención Sube las escaleras Ok Creo que ya estoy en peligro Si Si Ya estoy en peligro Y no traigo Nada de vida Si No voy a llegar 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 A la caja 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 Ahí estás No La caja Tonta Aguacararle ¿Qué dice? Al fondo había algo En el techo Hay algo Sí Ya regresé Gracias Ok Me llevo este Con vino Y me llevo Este ¿Qué dejo? Debo dejar algo Mientras Voy a dejar el cuchillo No No lo voy Voy a dejar las granadas Por cualquier cosita Las voy a dejar Ok Dejamos granadas Me llevo más balas Me llevo más balas La ganzúa no lo sé Pero Mientras así vamos ¿No? Ok Ok Vamos a tener más cuidado Con esas cosas Porque Si nos pueden dar un buen Trancazote Con eso ¿O no será que debo de ir A ese primero? Me iré derecho A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira Ahí hay otra Plántica Creo que ahora sí Me va a tener que resultar bien El escuchar todo Porque No lo sé Ok Apúrate Listo Voltea ¿Qué rayos? ¿De dónde salen? Y no se murieron Las desgraciadas Acá Bueno Creo que sí Iba a usar el cuchillo Ok Me están dando munición No me gusta Con razón ¿Eh? La tanga No sirve No No sirve La tanga Porquería Porquería Me causan tanto asco Los insectos Que no soporto Ver esto ¿Qué? De ahí salen De ahí sales Vamos 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿No? Ah Desgraciada Bien Bien Vamos Vamos Para allá Ah La bestia Vamos Vamos ¡Gracias! Ok, estoy jodido Pero con una silla Y no tengo balas Muy bien Bien, entonces Lo primero que te dicen que no malgaste las balas a lo idiota Lo primero que haces Me falta este Interruptor Ok, si le disparo una vez Se cae y se queda inmovilizada Muy bien, vamos Ok, la canción Por aquí me sales también Vientos ¿Y por dónde salgo por acá? Ah, mamá Ya no quiero estar aquí Ah, me siguen Ah, me siguen Ok, soportaré Puedo soportar cualquier cosita Así ¿Qué dice? Qué bueno que no te dan vaselina Porque si no Te darían tambos Ok, ya funciona esto ¿Qué nos tenemos que llevar? ¿Esto aquí? Ya no tengo Pistola Ni escopeta tengo Ok Cuando se la pasa hablando No se me olvida nada Ok, si se me olvida algo de esto De este lado ¿Por qué está haciendo un autoguardado ahorita? ¿Por qué está haciendo un autoguardado? Muy bien Vamos avanzando Porque aquí ¡Ah! ¡Ah! No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Ah! Eso 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 Sí Sí Pero no, no, no No, no, no No, no, no Sí, sí, sí ¡Oh! ¿Sí la soltó? ¡No era mentira! Ok Gracias Gracias, papi Gracias, mi rey Neta Y me dejo morder Y me dejo morder Le estoy dejando Le estoy presionando Que no Le estoy Lo estoy quitando Chihuahuas Lo estoy quitando No, 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 no ¿Qué dice? ¿Qué grito tan más barranil? Ya lo sé En el techo Ok Ok, sí Me dio un objeto Eh ¿Me curaré? Yo creo que sí Es que el desgraciado Sale corriendo Así como si Fuera Eh Mírame Triste Terminator Ok Ok, también me doy ¿Qué me dio eso? Arre ¿Sí puedo? Ok Eh Examinar Abrir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Que sea una granada? Cargador extendido Ok Sí, sí me ayuda Arre Vámonos Quédate ahí, Paps Quédate ahí, Paps Ya sé Me trago un Ok, ok Me trago un Una mordida Valió la pena Están las ¿Por qué te par... Ah, ok Ok Ok, estamos jodidos Porque necesito Balas de... Escopeta Y no tengo Creo que me gastaré La vida a lo imbécil Lo bueno que ya Ahorita ya Ya me deshice De este idiota ¿Qué no? Ok, no No, no me deshice De él No me deshice De él No me deshice De él Me estoy dando cuenta Que no me deshice De él Me estoy dando cuenta ¿Por qué no bajas Más rápido las escaleras? Puedes saltar Ok Ah ¿Y cómo esquivo? Más bien ¿Cómo esquivo? Es la pregunta ¿Cómo? ¿Me mató? Me mató En la demo No me mató El desgraciado Dime que no es Antes de que me sale Por primera vez Opciones Controles Este es el control ¿Con cuál eres? Ok Ok ¿Cómo hago El esquivar? O sea El esquivar Me dejaba bien En la En la demo Pero ahorita No me deja bien El esquivar ¿Esquivar es con este? Ok Este es lo mismo Sí Necesitaba el tipo C Con razón No podía esquivar ¿Qué dice? Ok Creo que podría Ah Bien Necesito curarme Sí A la fregada Así Va ¿Lista? ¿Lista preciosa? ¿Y por qué no corres ahora? ¿Con cuál debo de correr ahora? ¿Con cuál corro? Ok Necesito Creo que me puedo acostumbrar A cargar así Bueno Esquivar de la otra forma Ok Va Arre 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 Con la que barre Uh Ok Así también bajó más rápido Las escaleras Ok No la esquivó Ok Creo que el momento indicado En el cual Me lanza eso O veo eso Es el mejor momento Para Ok Tengo que llegar A la estación De policía Ok Estos cracks Iba a decir Creo que disparo Mejor bajo presión Pero no 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 ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que moverle Ok Faust Avenue Ok Por la 1 Por la 2 Ok, debe ser por la 2 Ok Después es Raccoon Central Station Vean ese inglés Ok, creo que es Raccoon Central La RA ¿Sí, no? Ok, ¿Cuál es la mejor opción? Debo de irme por la... 3 Ok Y después es St. Michael SM O... Saint Ajá Sí, 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 sí ¿Y por la 2? Sí, sí, sí Ok Ok Pues elegí bien, ¿no? La 2 Ah, ok Medio cargador Y ni un disparo a la cabeza Ya sé Será la 4 Y esta es la 2 Ok, sí, es la 3 Y aquí la 1 ¿3? No Esta es la 2 Entonces está bien La 1 ¿No? ¿No hace rato había puesto la 2? 2, 4, 2 Ya, ya, ya vi Ya vi, ya vi Ok Tenemos que volar No quiero salir No quiero salir Va a estar ese desgraciado ahí Mamá Por favor Dime que ya Esto ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? Ok Al ojito Al ojito No quiero ni pensar Cómo hicieron Esa cosísima Ok Tengo que Tengo que Ampurarme ¿Qué? Ah, es como la demo aquí Tengo que darle el granadazo Ya Ya, 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 ya Tengo aquí Ok Ok, por aquí no Mientras Y esta mujer Ahí estás ¿Qué escribe papu? ¿Qué escribe? ¿Qué escribe? Ese no me escribe Bueno Me Lo aguanto Ni se te ocurra Mi chavo Oh Oh Llegué 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 Ronde, garren Sí Sí Ok ¿Aquí qué hay? Ok ¿Combinado? Dos espacios Neta Una escopeta Ok Ya Y Nada de vida Ok Dejo esto Y me llevo Agarro las joyas Que ahí está La máquina esta Que me dijeron En los comentarios Para que vean Que hago caso A los comentarios ¿Cuáles? Creí que era el de tripiante ¿Otra granada? Ok Parece que las granadas Nos van a ayudar muchísimo En este juego Oh Esto lo combinamos Y milagrosamente No se hizo más grande ¿Por qué? ¿Quién sabe? Otra riñonera Muy bien Eso me gusta El señor de los grandes chinos Y aquí viene Este carnal Que mató a su compañero Habla hasta como Si fuera un Ruso Estadounidense ¿No? Así pareces Reggaetonero Así parezco De Tepito ¿No? No me digas ¿Qué? No digas No, yo no lo quería ver No, no, no Yo no lo quería ver No seas estúpida Estúpida Oh, ahí lo puedo Ahí lo puedo parar Granada No creo que me dé algo Oh, sí me dio algo Vámonos 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 Soquetina Vámonos Soquetina Vámonos Chihuahuas Córrele 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 Mijita Ok Aquí Y si te abres Rápido Y yo presionando Los botones Como si fuera El King of Fighters Cuando estás Peleando Contra Rugal Oh, ahí viene O es el sonido De las tuberías Y si corres Corre, 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 corre Sí, la puerta Gran idea Gran idea Alguien que atraviesa Las paredes Mija Esa boquita ¿Qué? Tengo que encontrar Otro camino Ok Blanditas Y me dan cartuchos De escopeta Hasta después Gracias Qué gentiles son Ah, ok La caja Ahora ¿Qué será? ¿Algo más Para la pizarra? Ok Bueno No se desprecian Ok Dejo el Dejaré el spray Dije Que dejaré el spray Vientos No Son alcantarillas No, lo noté Luego, luego Pero Hay dos cosas Que debes de odiar Algo que debe De alguien De odiar Dentro de los juegos De zombies O de Lo que sea Es Sí Oh, mira Otra rillonera Otra Este Mariconera Como diríamos Aquí en México Ok Oh, ¿qué fue eso? No me digan que va a haber Esos que tienen su lenguota Oh, Dios Definitivamente estoy quemando esta luz Olor a la mujer bonita ¿Qué rayos es eso? ¿Qué es eso? Y no se muere Recarga, recarga, recarga Vamos Vamos, papi ¿Quieres más? No se muere ¿Con qué se va a morir? Ok, sí se murió No lo sé, mi amor Yo también dije lo mismo Bueno, no tal No, literal Mi family friendly, por favor Family friendly, por favor Ya denme otras cosas más ¿Para qué quieres explosivos? Hoja del asistente Ok, los gamas Son sacados del tanque Ok, se llaman gamas esas cosas Ok, los trajeron aquí Gracias por traer sus ¿Por qué me trae? Ok Ok, un lanzagranadas A ver Ah, por eso Por eso Vaselina No, no es vaselina Este, explosivo A Por dos Es mina explosiva Bueno, munición explosiva Explosiva A por B Más B, perdón Incendiaria dos Este, B Es ácida Las minas no se pueden Contrar Ok Tenemos un bellísimo Lanzagranadas Que ya trae pila Voy a dejar esto Por si las racochinas Moscas Y esto también Arre Lo voy a Fijar Exceso rápido Ahí está Muy bien No tengo muchas balas De escopeta Pero mira Que feo es esto Que horrible El rostro que solo una madre amaría Te dieron vaselina No son exclusivos No dejes vaselina La puedes necesitar Cállate No, no la voy a necesitar Espero que ya sea La última porquería De esas que salen Porque si no Me voy a Ay, no manches ¿Neta? ¿Neta? ¡Vamos! ¡Come on! Ok ¿Se fríe de uno? Sí Se muere de uno Nada más tengo Poquitas balitas De esto Y dejo el cuchillo ¡Ah! Pólvora Ok ¿Qué es esto? Empleado Ok Creo que sí Estoy en lo correcto De darle en la boca Ok Tengo Cinco balas Va ¡Arre! ¡Ahí está una! Va No puede ser No 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 quiero ¿Cuántas muertes llevo? ¿Aile no puede ser Cuántas muertes llevo? Ok Estoy desde aquí Me doy cuenta que No puedo fallar Muchas balas Cuando me sale Esa porquería Y aquí todavía Tengo la caja De Nemesio Dejo esto Dejo esto Dejo esto Y ya Ok El mapa Recuerdenme Guardar Cien Llevo cien muertes Ok Qué triste es mi vida Ahora entiendo Que era lo que gritaba Ok Creo que el lado Principal Es de este lado Pero me salieron dos Entonces voy a usar Granadita en mano Aquí Se murió No se murió Ok Al menos Se murió Ok Hace la Maquinota de escribir Esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Nos llevamos la vaselina Que dijo el Lord Rata ¿Y qué dejamos? Nada Guardamos Llevo mil muertes Ya Qué triste es mi vida Yo que presumí De haberme pasado Toda la demo Sin morir Ja 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 En una Me mata un zombie En otra ¿Qué me hacen? Me mata Nemesis ¿No? En la otra Muy bien Papi Chale Mi rey Chale A tu boquita Hermosa Por si la Recochinas Moscas Ay Yo creo que no Se vio muerto Al otro Me lo voy a Descacar Igual Pero sin antes Ja ¿Volví a dejar el cuchillo? Sí Volví a dejar el cuchillo Ahí está Tatatatada Ya lo vimos Ya lo leímos Leímos de reojo Pero Sí lo leímos Acá está este papi Ahora la trompa Muy bien Ahí va el avioncito El avioncito Y se estrelló Sí Necesita un poco De Neta No me dejan Cosas aquí Ah Mira Sí Oh Yo y mi bocota Por primera vez Salgo Bien mi boca Ok La batería ¿Para qué necesito una batería? Combinamos esto Ok Ok Más pólvora ¿Y acá qué hay? Dime que hay algo súper útil Como balas Otra vaselina Si la combino Oh Me da explosivas Y no dejé No dejé Nada Me vine justo ¿Eh? De 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 equipamiento Me vine bien justo Hay que revisar bien Porque nos puede Me puede Me puede haber saltado Algo No pues aquí Nada Lo bueno que De esas porquerías Ya no van a salir Esa es la ventaja Que Ah Como me gusta hablar Muérete Vámonos Vámonos ¿Cómo? Vamos todos allá Me dejé una granada Adiós mi rey Ya no se te necesita Eh No Sonza ¿Para qué quieres Ok Yo creo que hubiera sido Buena idea haber subido Para saber a dónde Qué necesitaba ¿No? ¿De aquí qué? Cerrado Bueno ¿Otro? Ya por favor Díganme Que es el último Ah mira ¿Quién sabe Para qué La necesita Esa puerta Pero ¿Otro pila? Necesito otra pila Ah Ya entendí Tiene sentido Para mí Es que Prefieren No contaminar Hola Riñonera Otra vaselina Ok Puedo hacer Balas de Más escopeta Necesitaré Yo creo Oh mira La vuelvo A necesitar Me la llevaré Por si acaso ¿Para dónde es ahora? Tiene sentido Para mí El problema El problema es ¿Dónde Dejé Una granada De mano? Acá Ahí dejé Una granada De mano Vamos por ella Primero Espero que ya No me salga Nada más La goma Ah No lo puedo dejar Ay Aquí está la granada Ok Sube Sonsa Sube No quiero Que te bajes Ándale Gracias Qué linda Eres Pero qué Belleza De mujer Ya se dejó La pila Agarro La granada Y me voy Me piro Vampiro Ah mira Daddy Yankee Estaría orgulloso De mí Ok Ok Traemos La nadita La que ocupamos Con el bicho Ese Ya Ahí está Como muchos De ustedes Saben Los videos De Resident Evil Van a ser Exclusivamente De una hora Para dar Un poco más De Tiempo Que sea Más Chido El gameplay Entonces yo Creo que Nada más Ahora sí que Reviso Todo lo que puedo Armar ahorita Aquí Y lo vamos a Dejar Ahí Si les gusta Mucho este video Más que nada En youtube Necesito que Veres más Ese apoyo Este Pues más Que nada Ayúdenme Con sus Likes Y con las Vistas A compartirlo Porque se hizo Un esfuerzo Muy grande Por Poder Este Tener este Juego Fue patrocinado Por si no lo he Mencionado Durante todo el Video Fue patrocinado Gracias a nuestros Amigos De Diesel Experts Pero que Inglés Que maravilla Que elegancia La de Francia Que Que digo Que sigue Daddy Yankee No Daddy Yankee Daddy Yankee Yo Ah mira Puedo combinar Esta cosa Ok Combinar Y Pues mira Daddy Yankee Yo Dejamos Esto Y Ponemos Esto Aquí Y Esto Aquí Y Esto Aquí Y Y Esto Aquí Muy bien Este Pues espero Que les haya gustado Mucho Este video Lo hayan Disfrutado Y Lo compartan Mientras ven Como recargo Esta Arma Nos vemos Mira como se le mueve Su cabello Jil Uh Parece Pantene Usó Pantene Rizos Bueno no Esta no es la Rizos ¿Verdad? Pero miren Esos Láceos Que ni siquiera Tú tienes Mira Ve 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 Y se me va a samarear Hijo Pues espero que les haya gustado Este video Recuerden darle like Suscribirse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale Y Yo Yo ¡Gracias!